... La idea me pareció genial, yo tenía bastante claro Que no había nadie que hubiera hecho esto antes De manera que me pareció bastante osado Me parecía muy valiente de parte de Marcos Tratar de hablar con chinos Porque algunos hablamos español porque nacimos acá Pero hay mucha gente que no tiene idea Entonces digo, bueno, ¿cómo se anima a meterse con este tema? Y en las entrevistas fue increíble porque me preguntó toda mi vida O sea, conté como cuatro veces mi biografía Si trabajó Marcos como trabajó conmigo Debe haber tenido muchísimas horas Porque conmigo solo trabajó muchas horas Muchas horas de entrevista Lo que nos convirtió en el fútbol de Marcos Luz Lo que nos convirtió en el fútbol de Marcos Ese tipo chico Cuidado Ustedes en el fútbol de Marcos Arribiños es un documental que cuenta un poco la historia de lo que es el barrio chino de Buenos Aires Lo que queríamos hacer era filmar el lugar, ese espacio que uno conoce Mucha gente conoce en la ciudad por visitarlo, por recorrerlo Por ir a comprar cosas, subir a los festejos Y lo que queríamos era ver ese lugar, explorarlo, volver a mirarlo, volver a conocer ese lugar Y además conocer la historia de la gente que está por detrás de ese barrio Uno lo conoce porque va, lo visita, compra cosas Pero detrás de esos negocios, de esas fachadas, hay historias de familia Gente que llegó acá desde Taiwán hace muchos años, 40, 50 años Y lo que queríamos era contar esas historias Las historias de las familias que vinieron y dieron forma a ese barrio Y después cuando vi la película me aluciné De los cines porque la película la vi con una calidad, la vi tan buena Que era como que te olvidás del tema realmente Podría tratar sobre cualquier asunto Y a nivel, no sé, estéticamente Es tan hermosa de ver, la pasás tan bien en el cine Que bueno, digamos, era como placer por todas partes Es tan hermosa de ver, la vi tan hermosa de ver, la vi tan hermosa de ver Que bueno, digamos, es tan hermosa de ver Que bueno, yo no sé, no sé, no sé, no sé